Siento que tú y yo tenemos escrito en el destino Por algo nos conocimos Tuck life and life don't lie Romantic side of the world A ti La neta yo merezco algo así como tú Tú sabes que yo y tú tenemos mucho en común Por eso te dedico a esta rola A pingüera No, te amo Ya di, ya Vilca, 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 Vilca Si se puede Ya me rompió mi corazón Te veo Beso 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 Te vas a sonrizar Yo sé Y luego te vas a arrepentir No hay pedo Lo que pasó, pasó Ahora Yo ya me voy No hay pedo No hay pedo Si Ven Esto va a estar aquí No hay pedo A ver Ehhh ¡Suscríbete al canal!